Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a un videotutorial nuevo de SketchUp 2014. Vamos a continuar con el videotutorial, en este caso el número 25. Estábamos con nuestra escalera. Vamos a seguir trabajando en nuestra escalera, vamos a seguir puliendo un poco más esta escalera. Vamos a refinar un poquito más, agregar un poco más de detalle y por ahí empezamos a poner materiales. Entonces, vamos, lo primero que voy a hacer, dentro de estilos, para que a la máquina se le haga más liviano mostrarla. Y ya, como creo que no necesito mostrar los puntos finales, voy a cambiar en estilos. Voy a venir a edición y vamos a quitar el points para que se haga un poco más sencillo al programa. Entonces manejar esta geometría que ya empieza a tornarse compleja. Vamos a venir entonces a buscar la escalera. Podemos buscar, por ejemplo, una parte, un sector de estos. Podríamos entrar si quisiéramos. Vamos a seguir entrando hasta que podamos seleccionar una cara de estas. Ya la tenemos seleccionada. Podemos generar acá, si quisiéramos, como un soporte para la escalera. Vamos a hacer, por ejemplo, esto así y vamos a generar de este otro lado exactamente algo parecido a esto. Vamos a venir acá así y vamos a venir acá así. Vamos a extruir. Vamos a fijarnos acá. Entonces seleccionar esta cara y vamos a extruir esto hasta este punto. Vamos a extruir esto en la misma cantidad y vamos a extruir esto en la misma cantidad. Podemos borrar entonces esto, dejarlo de esta forma, como si fuera un pie. Podríamos, si quisiéramos agregarle detalle, podríamos generar, por ejemplo, ayudarnos con una geometría así. Y generar acá arriba algo parecido a, como si fuera un tornillo. Vamos a hacer un clic, por ejemplo, ahí y vamos a poner que 0,005. ¿Sí? Y podríamos copiar, borrar esto, copiar esto y esto. Como ven, vamos a buscar el centro. Este es el centro y la copiamos entonces allá. Vamos a quitar esto, 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 todo esto y esto. Y vamos a extruir un poquito. Entonces vamos a poner 0,005. Y lo mismo aquí. ¿Sí? Para darle por ahí, o menos quizás, ¿no? Podríamos hacerlo más chiquito. Bueno, entonces 0,0025. Un poquito más. 0,0005. Ahí. Algo más, bien chiquito, un detalle bien chiquito. Y ahí. Entonces, algo así, como para tener más detalle. ¿Sí? En esta estructura. Si recuerdan, allá abajo, aquel pie es independiente a todos estos. Así que se supone que nosotros tenemos que llevarnos esta geometría para copiarla allá. Entonces, vamos a llevarnos la geometría para copiarla allá. Vamos a seleccionar, por ejemplo, podríamos copiar estas caras. ¿Sí? Copiar todo este sector. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Seleccionamos todo esto. Primero hay que estar adentro. Ahora estoy adentro. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer, entonces, edición. Copiar. Copiar. Ahora vamos a salir. ¿Sí? Vamos a irnos afuera. Completamente. Ya estamos afuera. Vamos a venir aquí. Vamos a entrar. Vamos a entrar adentro de este. Hasta que podamos seleccionar la cara. ¿Sí? Ya estamos acá podiendo seleccionar la cara. ¿Sí? Ya puedo seleccionar una cara. Y vamos a hacer control B. Y lo vamos a pegar en cualquier lado. Porque yo lo que intento ahora es ubicarlo como corresponde y sacar lo que no me interesa. Entonces, vamos a agarrar este punto. Esto lo voy a quitar. Esto no lo necesito. Vamos a seleccionarlo todo con triple clic. Voy a agarrar este punto. Lo voy a copiar. No me voy a llevar al original. Voy a llevarme una copia. Para ver si sale todo bien. Me voy a venir a apoyar acá. Me voy a desplazar. ¿Sí? Y lo voy a pegar ahí. Si todo está bien. Si me quedaron bien. ¿Sí? Ahora puedo venir. Entonces, seleccionar esto. Y eliminarlo. Y salir. Porque recuerden que este yo lo convertí en único. Así que cualquier modificación que quiera que tenga igual que este. Tengo que copiarla. ¿Sí? O sea, yo ahora perdí la posibilidad de editar este. Y que se me edite este. Porque esto y esto no tienen nada que ver. Son dos piezas diferentes ahora. ¿Sí? Esta y esta que está aquí. Entonces, tenemos ese detalle ahí. Y, si quisiéramos, podríamos seguirle agregando detalle, tal vez, a el medio escalón nuestro. Nosotros podríamos venir, por ejemplo, entonces, a buscar dentro de componentes nuestro medio escalón. Mitad de escalón. Vamos a tener este aquí. Y, si nosotros quisiéramos, podríamos, entonces, por ahí, hacer algún detalle a este medio escalón. ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, entrar al medio escalón. Y generar... Supónganse que aquí. Podríamos hacer algo así. Y esto... Y esto... Push-Pull. Hundirlo, no tanto. Vamos a poner ahí, vamos a poner la mitad. 0,005. Y es mucho. 0,002. Entonces, como un detalle más, que sea algo como para que uno no se resbale. ¿Sí? Un detalle para que uno sepa o tenga más agarre, entonces, cuando suba. Y, como ven, si se fijan, todos los escalones ya lo tienen ese detalle. ¿Sí? Entonces, podemos eliminar este medio escalón. Ya lo no necesitamos. O lo podemos dejar y seguir trabajando en el medio escalón. Vamos a hacerlo desde acá. Para que ustedes lo vean. Vamos, por ejemplo, a aplicar algún material. Vamos a buscar, entonces, materiales. Vamos a buscar colores. Colores. Vamos a buscar algún tono de marrón. Para aplicar a nuestro escalón. Vamos a entrar. Seleccionar nuestro escalón. Y vamos a agarrar un marrón. Y lo aplicamos adentro del escalón. Vamos a salir un nivel. Vamos a agarrar nuestro cristal. Vamos a, hasta que seleccionemos con triple clic todo el cristal. Vamos a buscar un cristal. Translúcidos. Vamos a agarrar el cristal. Y le vamos a aplicar, entonces, cristal. Vamos a salir un nivel. Vamos a agarrar esta baranda. Vamos a buscar un color. Por ejemplo, vamos a buscar un color gris. Para simular un metal. Podríamos buscar un color gris como este. Y aplicarle, entonces, el metal. Vamos a buscar esta pieza. Vamos a entrar adentro del componente. Recuerden que esto es un componente. Hacemos triple clic. Y como vemos, se selecciona el otro también. Y vamos a ponerle un color un poquito más oscuro. Por ejemplo, este. Vamos a entrar adentro de esta pieza. Vamos a colocarle el mismo color. Cuando nos venimos a home. Buscamos el mismo color que teníamos aplicado antes. Pero, yo le voy a poner un color más oscuro. Por ejemplo, a esta arandelita. Que quiero que simbolice por ahí. Que es como de goma. Entonces le vamos a poner un color más oscuro. Voy a seleccionar solamente la cara. Esta cara. Y esta. Entonces, a esa le voy a poner nada más que un color más oscuro. Vamos a salir un nivel. Vamos a salir. Vamos a ver cómo está quedando ahí. Ya tenemos todo esto. Vamos a salir otro nivel más. Vamos a venir a buscar, por ejemplo, la baranda. Vamos a seleccionarla completamente la baranda. Vamos a venir a home. Y vamos a buscar el mismo tono de madera. Y le aplicamos el mismo tono de madera. Vamos a buscar este metal. Le vamos a hacer triple clic. Y le vamos a aplicar el mismo metal que habíamos aplicado antes. Y si se fijan. Ya más o menos lo tenemos. Ah, vamos a buscar este detalle. Si, esto. Vamos a buscar esta zona. Esto. Y podríamos aplicarle un color negro. Vamos a hacerle triple clic. Le vamos a poner un color negro. Y si quisiéramos. Podríamos darle un diferente tono aquí adentro. Bueno, lo dejamos todo negro. Este, pero podríamos también pintar adentro de esa cara con otro color. Vamos a hacer un clic afuera. Otro clic afuera. Vamos a salir. Vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Entonces, esto. Este ya lo podríamos eliminar. No necesitamos más. Podemos venirnos aquí abajo. Y terminar entonces nuestro trabajo con este calón que quedó como único. Entonces podemos empezar por esto. Lo seleccionamos por completo. Venimos y tomamos el color negro. Y lo pintamos. Si ustedes no recuerdan qué color es. Pueden tomar el cuenta gotas. Tomar un muestra de color de ahí. Y luego venir a pintar. Eso también lo pueden hacer. Es válido. Vamos a hacerlo con el escalón. Ahora voy a seleccionar entonces, por ejemplo, el escalón. Triple clic. Voy a venir a buscar. En vez del color. Voy a agarrar el cuenta gotas. Voy a hacer un clic acá. Fíjense que se cambia al color de la madera. Voy a pintar aquí. Ahora voy a hacer triple clic en lo que es el metal. Voy a venir a buscar el cuenta gotas. Voy a buscar en una superficie de metal. Y lo voy a aplicar aquí. Y si salimos. Entonces vemos cómo tenemos rápidamente trabajando de esta forma. Aplicando tres o cuatro colores. Como todos son componentes y todos se comportan igual. Cómo aplicamos muy rápidamente. Cómo pintamos. O tenemos control de extra escalera. Nosotros en cualquier momento podríamos venir y agregar detalles. Si yo, por ejemplo, quisiera que esta línea aquí fuera de otro color. Tranquilamente puedo venir a editarla y cambiarle el color. O si quisiera que estos símil tornillos fueran de otro color. Puedo venir a entrar. Cuando estoy en este sector. Venir, por ejemplo, agarrar esto y pintar esto de negro. Por ejemplo, si quisiera que se vieran más. Dar ese detalle. Pintarlo de negro. Y me quedaría ahora, por ejemplo, venir a pintar aquí abajo. Porque estos de acá abajo, como son únicos, no se han pintado. Recuerden que esto, que es un componente único. Necesito venir y pintarlo entonces por separado. Porque no tiene relación directa con los componentes que conforman a la escalera. ¿Sí? Como lo ven ahí. Entonces tenemos toda nuestra escalera pintada con detalle colocado como corresponde. Y si queremos cambiar el tono por ahí de algún color. Podemos venir a buscar el color. Por ejemplo, el cristal. Podemos ir a edición y cambiarle. Por ejemplo, vamos a hacerlo más transparente. Menos azul. Lo hacemos más transparente. Por ahí un poco más real. Podemos, si queremos, buscar otro color. El marrón. Y cambiarlo en la edición. Podemos hacerlo más oscuro, si quisiéramos. Podemos venir a buscar entonces lo que viene a ser el metal. Y también buscar, si queremos, un tono más oscuro. Hacerlo más gris. ¿Sí? Y de así tocar entonces nuestros colores. O cambiarles el color ya si quisiéramos. Y una vez que lo tenemos terminado, podríamos habilitar el sol. Para ver con las sombras si logramos un mejor efecto. Vamos a ver cómo está ubicado el sol. En este caso no nos sirve la ubicación del sol. Podríamos tratar de girarlo a ver si logramos sombras de nuestro ángulo. Y si no logramos sombras de nuestro ángulo. ¿Sí? Y queremos tener un aporte de la luz solar. Y no que nos dé la sombra como lo está dando ahora. Lo que podemos hacer es seleccionar todo. Convertirlo en un grupo. Control G. Lo acabo de convertir todo en un grupo. Agarrar la herramienta mover. Girarlo de forma tal de que el sol si me beneficie. Por ejemplo, girarlo así. ¿Sí? Ahora sí tengo las sombras del sol por ahí que me producen beneficio. Podríamos cambiar los colores de la estructura esta. Vamos a ponerle algún otro color. Vamos a seleccionar esa cara. Y podríamos, por ejemplo, pintar esa cara. Vamos a buscar... A ver... Carpet de destiles. No se ve muy bien. Bueno. Ese podría llegar a ser. Y si quisieran... Esto no lo vieron todavía. Pero pueden hacerle botón derecho. Pueden venir a textura, posición. Y no solamente cambiar la posición, sino también cambiar la escala. Vamos a cambiar un poquito la escala. Voy a poner finalizar. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero nada más quería que tuvieran noción de qué se puede hacer. Y si queremos cambiar... Qué se yo. Acá queremos cambiar el material. También podríamos venir hasta seleccionar la cara. Y cambiar, buscar algún otro tipo... A ver... Metal, Roofing... Stone... Vegetación... No. Wood, madera. Entonces poner por ahí un suelo de madera. No es muy lindo. Pero bueno. Por ahora es lo que hay. No me quiero meter con el tema materiales. Vamos a pintar estas caras. No sé. Las dejo blancas. O un tono de gris. Un tono de gris. Un tono de gris. Vamos a buscar un color gris. Un poquito más. Más claro. Para que no sean blancas. Ahí. O este. Bueno. Ustedes ahí verían entonces más o menos cómo les queda su escalera. ¿Sí? Terminada. Modelada totalmente con componentes. Y tengan en cuenta que esto no pesa gran cosa. Porque son todos componentes que ustedes replicaron. ¿Sí? Para formar entonces una escalera. Con bastante detalle. ¿No? La escalera tiene bastante detalle. No es una escalera modelada sin detalle. Sino que tiene bastante, bastante detalle para hacer una escalera. Imagínense que esto a nivel cantidad de segmentos y demás. Inclusive la baranda. Fíjense que le hemos hecho un detalle bastante bueno. ¿Sí? Fíjense todo el detalle que es el laburo que tiene la baranda. ¿Sí? Que tiene un detalle bastante, bastante bueno. Este. Todo esto. Si nos vamos a. Información del modelo. Vamos a ver que en estadísticas. ¿Sí? No me figura nada. Me dice que tengo definiciones de componente 12. Materiales 11. Layer 1 y demás. Yo podría poner purgarnos usados. Para ver si hay un componente que no tiene que estar. En este momento. Arreglar problemas. Si es que tuviera algún problema. Me dice que no hay ningún problema. Y si yo le pongo que me muestre el total. El total de la geometría. No la cantidad de componentes. Sino el total de la geometría. Le pongo y fíjense que en realidad en total hay 89.137 ejes. Y hay 34.000 caras en esta geometría que hemos creado. O en esta modelizado. Lo que pasa que como les dije. Para SketchUp esto no nos está tomando como estos números. Sino que en realidad nos está tomando como mucho menos. Ya que yo en realidad modelizado lo que tengo es ciertas partes o pedacitos. No tengo toda esta geometría modelizada. Sino repetidos componentes. Pero si yo no lo hubiera hecho como componentes. Si esto sería un modelo hecho sin componentes. Yo tendría entonces esas cantidades inmensas de caras y de componentes. O sea, esta escalera sola me hubiera llevado 34.000 caras. Si yo no lo hubiera hecho con componentes. Ténganlo muy en cuenta. Porque cuando ustedes modelan. Si no modelan de esta forma. O sea, si ustedes no modelan utilizando componentes. En realidad están teniendo 34.000 caras. Solo con la escalera. Le falta todo el resto de la casa todavía. Entonces imagínense con cuántas caras van a terminar. A la hora de tener la escena completa. Y esto es el por qué se usan componentes. Espero que les haya gustado. Espero que si no les gusta el diseño de la escalera. Ustedes se hagan el suyo propio. Esto se hizo así de momento. Pero bueno. Como les digo es una escalera válida. Con gran cantidad de detalle. Y si no les gusta el diseño. Cámbienlo y hagan el diseño que ustedes quieran. Yo lo que quería que tengan. Era la técnica o la teoría. O como ustedes entonces se manejan con los componentes. Y como van anidando componentes. Y creando grupos y demás. Y tienen que ir practicando esto. Para acostumbrarse a modelar siempre. De la forma más óptima. Modelando ya sean mitades o cuartos de geometría. Que se va a repetir en el espacio cantidad de veces. Como en el caso de una escalera. Nos vemos en una próxima lección. Hasta aquí los dejo. Espero como les dije. Que comenten o que dejen un me gustó. Y que si lo pueden compartir con sus amigos. En sus redes sociales. Lo compartan para que sea más gente cada vez. La que accede a estos tutoriales. Me despido. Hasta el próximo video. Chau chau. Chau.